Hey, 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 hey Arriba las mujeres, bonita ¿Qué te falta, mujer? ¿Qué te faltas? ¿Qué te faltas si estoy a tu lado? Soy feliz y no soy despreciado Tengo padres que lloran por mí Ante noches soñé que me amaban Como se ama una vez en la vida Es verdad y todo era mentira Y si acuerdas, te acuerdas de mí Es de noche entre medias naciste Y naciste para padecer Yo primero conozco a mis padres Y después a una gran mujer Para la reina del cuadrante Y para la gente de San Andrés Chengul Cariñito de mi vida Dime adiós, ¿por qué me voy? No te quiero peor No te quiero peor No te quiero peor Aunque yo me vaya lejos No te quiero peor No te quiero peor No te quiero peor Y te quiero peor Aunque yo me vaya lejos No te dejo peor no te quiero perditar aunque no te escribiré aunque yo me vaya lejos no te dejo de querer tu recuerdo y otras penas llevo aquí en mi corazón tu retraso y yo las penas llevo aquí en mi corazón día por día que escribiré para que sepan de mi aunque yo me encuentro ausente se dirás que estoy aquí aunque yo me encuentro ausente se dirás que estoy aquí no te quiero venir a llorar para que se sientas de mi aunque yo me encuentro ausente se dirás que estoy aquí no te quiero ¡Salud, comadre! Muy lejos de su patria Mayormente si se acuerdan De sus padres y su chata ¡Ay, que destino! Para ponerse a llorar Vaso del noche Que lejos te vas quedando Sus divisiones De mis señores Te cantó Los pobres de mis hermanos De mis estarán Guardando ¡Ay, que destino! Para ponerse a llorar Pero nunca volveré, chiquita ¡Ay, que estés! ¡Ay, que destino! ¡Ay, que destino! ¡Ay, que destino! contigo no hallarás los recuerdos de mí y tendrás más amores contigo te lo juro que no volveré aunque me hagas me hagas la vida yo la vez con locuras llame ya de mi alma estarás despedida no volveré que no juro por Dios que me miran te lo digo llorando de rabia no volveré no van a ver pasaré que mi agua fue ronadón un derroyo yo no olvido has llegado donde yo su recuerdo ahogaré no 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 Gracias por ver el video.